Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hoy tenemos una noticia muy triste que dar, son malas noticias para Gustavo González Y también para su novia María la Piedra Ya que ambos han perdido un bebé que estaban esperando Llevan tiempo diciendo que querían tener un hijo Y finalmente María la Piedra estaba de buena esperanza Pero todo se ha ido al traste en el primer mes Al sufrir ella una pérdida natural La pareja ha señalado que lo entenderán de nuevo en el futuro Pero mucha gente dice si esto todo es una estrategia para conseguir dinero Y es que hay un dato que mucha gente desconoce Y es que Gustavo gana su sueldo en Salame según las colaboraciones que hace en el programa A razón de 700€ por cada vez que se sienta Es una cosa que me habéis preguntado muchas veces Que cuánto gana diariamente cada colaborador Creo que haría un vídeo de eso si os interesa Si me lo pedís Pero es muy interesante porque muchos colaboradores del programa Solo ganan por el número de veces que se sientan Y eso también depende del interés que se tenga Gustavo pasó de ser un personaje de Salame Tercer mundista podemos decir A ser un personaje clave y principal durante muchos meses Debido a su idilio con María la Piedra Y debido a los problemas con su antiguo matrimonio Vosotros que pensáis de Gustavo González Sea como fuere da mucha pena la historia de la pérdida que han tenido Desde aquí mucho ánimo Y sabemos que María la Piedra está bastante mal Aunque sea un personaje que digamos es casi una atriz televisiva Realmente según todas mis fuentes María la Piedra si quiere tener ese hijo Y si está enamorado de Gustavo González Aunque parezca mentira Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios Y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!